Amigos y amigas televidentes, qué placer de estar con ustedes en esta entrega más de Tu Opina CDN, donde estaremos compartiendo con ustedes opiniones de orden ciudadano, denuncias, comentarios, llamadas y todo lo demás. Vamos a ver, siguen las felicitaciones al presidente por la designación de un nuevo director policial. Aquí tenemos a Fructuoso, dice, antes atendamos esta llamada que es la materia original de este programa. Buenas tardes. Diga. Diga. Hola, mi sobrino, ¿cómo están? Hablamos de ustedes, en el sitio de la ola. Sí, adelante. Mi amor, es para decirte que aquí tenemos casi dos humanas ni agua. Y la bomba está dañada y las autoridades aún no han visto nada. Ni dirán tampoco, no les interesa. Tienen que manifestarse en protesta. Eso no es solamente llamando un programa. No, 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 el agua no se va a conseguir así. Es piqueteando las oficinas que tienen que ver con el agua, con toda la junta de vecinos, todos los grupos yendo allá. Eso es así que van a conseguir el agua. No es llamando un programa, eso no es verdad. Ahora, pierden su tiempo llamando un programa. Es con acciones de protestas frente a las oficinas que tienen que ver con el agua, ¿ok? Eso es. Metan mano ahí. Ahí es que van a conseguir el agua. Están llamando un programa y la gente se burla. Y ellos se burlan, los funcionarios. Sigan llamando. Sigan llamando. Adelante, doctora. Ay, Vitorín, no me hagas salir, por favor. ¿Cómo tú estás? Ah, qué, como todos los días. Con tantas cosas, porque yo creo que yo el programa tuyo no lo puedo ver completo porque me da un impacto. En estos días yo quería opinarte sobre el nuevo jefe que nos pusieron ahora de la policía. Quería opinarte sobre la vacuna esta que están violando la ley para que la gente se vacune obligado. Y tantas cosas. A veces cuando no puedo, me pienso foco, Vitorino. Ah. Sí. Sí. Sí, hoy te voy a hablar y le voy a hacer un llamado de aquí de Santiago. A nuestro alcalde, Aver Martínez, que él estaba dando mil pesos para que la persona se fuera a vacunar. Que ese dinero lo detiene al Departamento de Asistencia Social de Salud Pública, junto con algunas instituciones como el Infotel, para nosotros organizar lo que es la capacitación y la concientización de las personas, tanto en restaurantes como en comidas rápidas, para que tengan higiene cuando van a hacer sus alimentos. Que lo hacen sin macarilla, lo hacen sin guantes, sin delantar, sin gorro, hablando, las personas que están comprando, hablando sobre la comida. Se sientan en el área a comer sin la macarilla, uno al lado del otro y hablando. Vamos a invertir esos mil pesos que él iba a dar, vamos a invertirlo lo que en esos asuntos de el manejo y manipulación de alimentos. Que es pues la boca que entran las enfermedades. Bien. Ojalá que la oiga el alcalde. Sí, él me va a oír, Victoria. Dígame de jefe de la policía. Tú me va a oír alcalde, ya, doctora. Vámonos con jefe de la policía. Sí, ya yo tú me la alcalde. ¿Tú sabes que yo...? Ya hay poco tiempo. Sí, está bien. Jefe de la policía, bueno, sí, se está reformando, claro, se está reformando, pero como el cangrejo. No te voy a decir más nada. Ay, 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 ay. Gracias, doctora Valdés, desde la ciudad corazón. Ay, ay, ay. Dice que la reforma... Hay que darle chance, doctora, al director policial, ¿eh? Hay que darle su chance. Recuerde que todo lo que me manden por aquí... Doctor Yamil Alí Rosario, abogado de San Pedro de Macorri, recuerde. Le puse una nota de voz temprano, que tenía cita con usted hoy en el programa, pero también me convocó el presidente del colegio de abogados con el equipo disciplinario para saber escucharme a mí, luego la citarán a ella para escucharla a ella, enviarán el caso para Santo Domingo, y entonces la Corte Penal y la presidencia de la Corte, entonces también harán su trabajo. Yo, en su momento, entendemos lo más rápido posible. Recuerde que estoy citado para el colegio de abogados hoy, a las 2 de la tarde, por eso no voy a su programa, pero se lo envié temprano, para que usted me dé un espacio para el lunes, por favor. Es un abogado de San Pedro que se emburujó, una jueza, se emburujó con él, le dio golpe hasta decir ya. Lo agarró y lo abimbó a ese pobre abogado. Ay, 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 qué situación. Ahorita tenemos... Hola, ¿quién es? San Julián Peguero, ¿quién le habla? ¿De dónde? De Villameya. Venga. Resulta que alguien fue ayer a mi casa a asesinarme con una servillana. ¿Lo logró? Sí, eso es un problema. Digo, ¿logró asesinarla? No, pero no le estuvieron hablando, Félix, ¿qué pasó? No, pues, es un fantasma. Mire, yo me estoy riendo, pero me siento muy mal, o sea, dolorido en el cuerpo. Yo sé. Porque di una sola carrera. ¿Llegó a agredirte? No, ¿verdad que no? Claro que sí. O sea, llegó a rendirme una en la mano. Yo estoy tratando de cerrar la puerta, me corté con la puerta. ¿Y quién fue? ¿Quién es el sujeto y por qué quiso hacer eso? La sujeta es una persona. Ah, una mujer. Que es una delincuente. Sí, ella está... ¿Cuál es el show que ustedes tienen, independientemente de que sea delincuente? ¿Cuál es el show? Vamos a ver. El show es que yo tuve un inconveniente con su papá, que es pastor. Entonces, parece que el papá me dio unos buenos amaquiones la noche antes. Me agarró... Yo era miembro de su iglesia, él es supuestamente pastor. Entonces, yo era miembro de la iglesia. En la noche hubo un inconveniente por una mentira que dio una mujer llamada Raquel. ¿Cuál fue la mentira? Dime la mentira. ¿Cuál fue la mentira? La mentira que ella dio hoy, que mi esposo me da golpe y mi esposo a mí no me golpea. Ok. Entonces, Raquel dijo eso en la iglesia, ¿fue? ¿Que si es él? Raquel, ¿dónde dijo esa mentira? A una persona amiga mía, y mi amiga fue y se lo dio a mis hijos, y mis hijos me quieren que yo me deje de mi esposo, precisamente porque él me golpea, pero a mí no me golpea. Y es mentira, él no te da golpe. ¿De dónde ella sacó eso? Ella lo sacó porque la antigua esposa hablaba mentira, la antigua esposa de él, que se llama Virginia, decía que él la golpeaba siendo mentira. Bien. Entonces, ¿el pastor qué pinta ahí? El pastor pinta todo, todo, porque es un mentiroso. O sea, porque si él cree la mentira, es tan mentiroso como la que está diciendo mentira. No, 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 tiene que ser mentiroso, sino un bobo, un bobo, un tonto, un insensato, pero no es porque sea mentiroso. Pero mire, mire, mire. Pudo haber sido engañado. El diablo engañará hasta a los escogidos, y por eso no van a ser diablos. No, no, él es el diablo, oiga por qué, oiga por qué. Yo era miembro de esa iglesia. Sigue. Entonces, cuando pasó un problema entre mi esposo y yo, yo los aleé como pastor. Entonces, lo que me puso fue a meterme chisme de la antigua esposa de él. ¿Entiendes? Yo dije, bueno, por un ciego no me puede guiar. Yo me fui de la iglesia. Sí. Me fui a otra iglesia y me bauticé ya, ¿verdad? Sí. Entonces, luego, la amiga mía llamada Mijela, llamó a mis hijos y le dijo que Luis me golpeaba, pero que él le dijo que yo estaba siempre triste porque él me golpeaba, porque tenía una mujer. Ahora, una pregunta, mi querida. ¿Tú crees que esas cosas son para tratar en televisión? ¿Tú crees? ¿Tú no crees que me llames en privado luego del programa y me trate eso? Pero, por supuesto, perfecto. Ah, sí, porque es algo tan particular, tan personal, donde millones de dominicanos ven el programa y ver que... Precisamente eso es lo que yo quiero que se sepa. No, no, pero... Porque los padres tienen que tener... Ese hombre tiene que tener... No, no, tú tienes que ir primero a los tribunales. Veme a los tribunales o hablemos fuera del programa para que tú me narres eso y yo ve si tienes... Voy a ir a los tribunales y después voy a ir a sus programas también. ¿No ha ido a los tribunales? Voy a ir. Uy, voy a ir. Ay, Padre Celestial. Gracias. Igual no, yo voy a ir, pero voy a ir. Pero tú no... Eso no importa, vaya a los tribunales primero. Aquí se viene, señores, se llama el programa cuando usted agotó las instancias. Pero no puede adelantar la carreta, ponerla delante de los caballos. Y menos temas tan personales. Por ejemplo, yo me imagino doctores, profesores, ingenieros, obreros. ¿Y qué me importa a mí que tú te estés jalando la greña con fulana de tal? Eso no son asuntos de orden nacional. Y esto no es un tribunal tampoco para dirimir asuntos tan domésticos. Esto no es un tribunal para dirimir asuntos. Yo no soy juez para condenar al pastor, condenar a la otra y absorberte a ti. Porque eso son cosas de índole demasiado privadas, privadas. No me cojan el programa para pleito de comadre. No me lo cojan para pleito de comadre. No, 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 no. Aquí se tratan los temas que afectan a grupos humanos. A colectividades. A segmentos de la sociedad. Esto se va a convertir en la tremenda corte. ¿Cuándo viene a ver? Yo voy a ser el señor juez y usted va a ser Nananina, el otro Trepatine, el otro, ¿cómo llame? El español. Rubecindo. Gracias, querido. Si usted sigue viniendo tratando cosas tan menudas. Porque son cosas demasiado menudas. Menuda, menudencias. Este problema se respeta. Esas cosas usted me las trata personal, fuera del programa, y yo le doy un consejo. Mire, haga esto, haga lo otro, pero no llame al programa para ello. Eso no va a venir solamente para la que acabe de llamar, sino para la otra o el otro que se atreva a venirme a traer pendejadas. ¿Tenemos otra? Hola. ¿Eh? ¿Se fue? No, no se asusten los otros. Los otros no se asusten. ¿Aló? Buenas. Buenas tardes, Victorino. Buenas tardes, pueblo dominicano. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, me habla José Rivera de aquí, de Cristo Rey. Adelante. Mira, Félix y pueblo dominicano. Yo quiero hacerle una... Enriqueciendo lo que dijo la señora de Santiago sobre la escuela de Infotés. Sí. Le hacemos un llamado a nuestro pueblo a que motive a la juventud dominicana a pasar por esa alta escuela que en todos los pueblos y todas las regiones, municipios y provincias hay escuelas de Infotés. Y que hoy nuestra juventud no quiere ir a prepararse de una profesión técnica que desde que Infotelo suelta como profesional en lo que pueda durar allá, oye, a ganar dinero. Sí. Que no debe... Nuestra juventud está perdiendo su tiempo para pasar vergüenza, ¿sí? Que motivemos entre todos a nuestra juventud a buscar esa alta escuela. Eso era cuanto, Félix Vitorino. Muchas gracias. Gracias, Rivera. Siempre llama así. Breve y sustancioso. ¿Eh? Abinader dice que su gobierno ha otorgado más de 10 mil millones de pesos en préstamos a las MIPIMES. Ayer estuvieron unas MIPIMES acá denunciando el atropello. Suave, suave, suave. Siempre tramoya, suave. También un curso a la tramoya, que en el aire no se hace bulla. Eso es como una catedral, ¿eh? Literalmente esto es una catedral. No se lleven de los bullosos de allí, ¿eh? Que viven haciendo bulla uno en pleno programa. Ayer eso fue un... Un gallinero parecía esto aquí ayer. Catawilky tuvo que mandarlo a callar. Esa pena y vergüenza esa bulla en un estudio de televisión. Nada más que hice eso. Que no respetan. ¿Eh? Miren, Dostello, esta mañana me escribió el diputado Dostello, parece que tiene otra cosa con lo de la AFP. ¿Buenas? ¿Hola? Tenemos a los veteranos y civiles, los pensionados de la policía en breve. Dígame, ¿quién nos llama? Ey, hermano, espere, es Marcial de Jersey City, New Jersey. Ey, Marcial, ¿qué tal? Tranquilo, mi hermano, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue la salud? Aquí, aquí con un dolor en el corazón por el aumento consecutivo de los combustibles de nuevo. Otra vez, Marcial. Marcial. Aquí está 329, 349, dependiendo del sitio donde tú nos compras. Aquí está 329, 337. Pero si nos adaptamos a la dinámica de vida estadounidense, para compararlo con esta, si ya... No, no, sí, es verdad. No, no, eso es incomparable, ¿no? ¿Entiendes? No es incomparable, es incomparable. Oye, hermano, mi motivo me llamaba a él para preguntarte, ¿qué maldad es que le quieren hacer al pueblo de Boca Chica ahora? Ahora se está... Ah, ah, la... Un ministro ahí, sobre la playa. El del gabinete del agua, el director del gabinete del agua dice que... Hermano. Pupú en Boca Chica, que la agua ya llena de pupú. No, eso es mentira. No se estuviera llenando la playa como se está llenando todo el día, eso es mentira. No, porque... ¿Cuál es el propósito de ellos? Marcial, según... Dime, hermano. Creo que alguien lo negó eso, alguien autorizado, no me acuerdo quién fue, que negó... Porque decir que es mentira por impulso y sin... Y sin realizar, ¿verdad? Los estudios científicos de rigor no es decente, Marcial. O sea, porque te duela... Ok. Pero tienes que, para decir que es mentira... Yo te entiendo lo que tú me dices. Sí, para decir que es mentira... No, no sé qué es lo que tú me dices, pero lo que él estaba diciendo es mentira. No. Yo no creo que eso sea verdad. Marcial, Marcial, para decir... Yo principalmente... Para desmentirlo tiene que un estudio, colocarlo al frente y que lo desmienta... Ah, un estudio de investigación científica, ¿no? No, yo te entiendo, yo sé lo que tú me dices. Porque así alegra... Yo, por ejemplo, me dice que el río San Pedro es la ciudad más hedionda del este, supongamos. Que yo venga a decir que es mentira cuando tú pasas por San Pedro, cuando tú pasas ese puente. y hay días que mira que tú tienes que meterte 10 tanques de Daporú para contrarrestar el mal olor de ese... Sí, pero con respecto a eso, aquí se estaba diciendo que aparecen unos turcos, tú sabes lo que le llaman los turcos de que bollando, que la gente se subía eso es mentira yo no sé qué, tanta cosa con una playa eso es lo mejor que tenemos como playa que quieren echar por el piso Marcial, sin ofender a tu pueblo a tu playa, sin ofenderla hay gente de la capital que son sucias eso sí, eso parece y tienes un submarino y tú lo ves bollando delante de ti, tú con una yaniqueca en la mano oye, tú con una yaniqueca en la mano y tú sabes lo desagradable que ese submarino, color marrón te pasa por el lado un turco de esa pasa en cualquier playa yo no voy a playa y mira que nací prácticamente en una playa entonces, ¿por qué lo que tienen hoteles? esos hoteles en Boca Chica ¿por qué no les tienen? ¿por qué no salen a ellos a decir cualquier cosa? ellos deberán ¿tú entiendes? acuérdate que la playa de los esas playas de los hoteles son semi privadas a ellos no les afecta porque el estudio habla de la playa de la playa pública el área pública vamos exactamente y una pregunta luego les voy a decir una cosa entonces la playa de la maga ¿verdad? eso no se playa de Boca Chica entonces ese lado entonces no te ha infectado supuestamente déjame buscar el estudio que contradice esa versión gracias Marciaz sé que te duele tu Boca Chica y es lo correcto que la defiendas vamos a ver pero antes quiero quejarme porque casi todos los combustibles vuelven a subir otra llamada buenas ya Marciaz ya Marciaz buenas saludos ¿quién allá? desde aquí desde Moca y Rubio ¿quién allá? y Rubio de Temoca ¿tú te llamas Rubio? sí señor ¿y el nombre tuyo de la cédula? Inocencio adelante Inocencio eso ahora sí de Inocencio yo pensé que Rubio era como un lugar de Moca de Inocencio está muy bien está muy bien Vitorino es que yo tengo una preocupación don Feli ¿y cuál es? que el asunto de los alimentos coláctiles almuerzo que lo está trasladando de una ciudad a otra entonces eso creo que se contamina mucho y eso a ver si el Estado y Naví no sé quién tendrá que ver con eso a ver si controlan un poco esa parte vamos a ver dime ¿de dónde a dónde están trasladando los alimentos que tú denuncias? vamos a por qué estamos hablando de Santiago a Moca de Santiago ¿cuánto de Santiago a Moca? mira tú estás ¿tienes evidencia de que no están tomando las previsiones las medidas de higiene de rigor? ¿tienes evidencia de eso? porque por el simple traslado por eso no porque si se toman las medidas desde la alta gracia pueden ir hasta pedernales y si están bien tapados bien cubiertos eso no es problema lo de la distancia es la medida de higiene ¿la están o no están tomando? mi pregunta la medida la medida de higiene sí la están tomando llega bien cubierta pero sí yo me refiero a que ya llega fría que no llega en su punto de cohesión y eso don Feli eso también puede ser una comida fría ¿cierto? es mejor que se haga allá en Moca un lugar cercano ¿verdad? claro que sí don Feli a esto que yo me refiero para que le llegue bien bien porque hasta los sabores cambian ¿tú sabías querido? claro claro que sí don Feli eso que yo me refiero aquí en Moca hay buenos suplidores hay buenos comedores hay buenos puntos de ¿quién tiene que ver con eso allá en Moca para hacer el llamado? ¿eh? dígame ¿quién es que tiene que ver con eso allá en Moca para hacer el llamado desde aquí? ¿quién es? no eso tiene que ver en Naví eso es el Ministerio de Educación no, no, no pero allá en Moca porque hay una representación allá en Moca porque allá ¿quién de la capital delegan, eh? delegan en cada provincia aquí lo manejan directamente tiene que ver con la provincial de escolar la provincial consígueme el nombre de ellos los manejan desde La Vega me parece ah, pues consígueme el nombre de esa gente va esta noche a las 11 denunciarlos o pedirles primero por las buenas de que le den la oportunidad a los mocanos de alimentar a sus compueblanos para que no le llegue la comida fría no le llegue sabría no le llegue a destiempo como que desde Santiago están fuñendo con la comida de Moca no hay confianza en los mocanos son puercos los mocanos no saben cocinar los mocanos según la regional de educación y que tenga que ver con Inaví por eso demasiado ellos la traen muy buena la comida de Don Feli llega buena el sabor es bien pero entonces yo me refiero por el traslado a estos asuntos Don Feli este es el inconveniente no, no, no yo vamos a darle chance al mocano Santiago que le cocina Santiago que le cocina a Santiago la Vega que le cocina a los veganos Moca que le cocina a los mocanos ok vamos a por una patria como decía Balaguer justa para todos no decía Balaguer eh una patria que quiere ser una patria justa para todos equilibrada vale a cada quien lo que le corresponde otra seguimos 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 eh vamos aquí espérame que tengo a mil hola se cayó parece que al mencionar su nombre cogió miedo la persona recuerde que sus denuncias buenas de San Pedro quien allá si de San Pedro estamos llamando quien de San Pedro estamos felicitando al gobierno por buenas tardes felicitando al gobierno de aquí de San Pedro por los trabajos que está haciendo por los barrios está si está entalviando entalviando los barrios casi todos los barrios eh aquí lo único que nos embroma un poco es las aguas que no tienen donde correr igual como en Iwell es una cosa que los gobiernos van a tener que invertir mucho dinero en este país dominicano porque es que aquí ódame el desastre pluvial desde el área de Trujillo y los años de Balaguer por eso está congestionado San Pedro usted recuerda que era chiquito está muy grande dolor de cabeza pero a nivel le damos a bienvenir al gobierno porque está faltando todos los barrios aquí de San Pedro de Macorí y eso hay que agradecer pues muchas gracias Vitorino quien habla Valentín de la Cruz y aquí del sector de la área de la fortaleza de Barrio Melco gracias Dios bendiga buenas tardes bendiciones Ángel Mateo y Selena de Mateo cumplen 61 años de casados allá en Puerto Plata y locos con tu opinas serena que Dios los bendiga que Dios los bendiga a don Ángel Mateo y a Selena de Mateo no es fácil 61 años de matrimonio buenas buenas ¿quién allá? sí con el canal con el canal el canal le habla es para una denuncia venga venga sí baja el volumen mi querido baja el volumen de por Dios baja el volumen depensa de la tele depensa de la tele para que no haya interferencia adelante vámonos con otra que hay hay interferencia hay interferencia cuando señores mira cuando le dijo vamos a la audiencia y ya eso no tengo que decírselo siempre hombre ayúdennos ahí siempre cuando llamen al programa a bajar el volumen de la tele